Mucho tiempo, mucho tiempo, la verdad, sí, tú resistes, no, de hecho aquí está afuera la cabeza, me lo regaló para que sí me lo podías hacer. Maite Perroni recibió sorpresas muy especiales en la convivencia que realizó en uno de los salones de un exclusivo hotel de San Pedro Garza García. La mayoría de sus seguidores regiomontanos se mostraron emocionados por poder tenerla enfrente tras dos años de ausencia en la ciudad. Maite, muchas muestras de cariño esta tarde en Monterrey. Así es, ha sido una tarde cálida, una tarde muy bonita y muy contenta estoy de poder compartir con toda la gente regia y de poder el día de hoy pues compartirles también nuestra premier de El origen de los guardianes, así que se conjuntan buenas cosas este día. Hasta pinturas vi que te trajeron, retratos. Sí, hicieron un retrato muy bonito a lápiz que me encantó y muchísimas muestras de cariño y eso es lo que te queda en el corazón, así que eso se agradece siempre. ¿Qué te dijeron tus fans? Pues la verdad es que se siente más con los hechos que con las palabras y son muy lindos, son muy cálidos, son muy amorosos y ya hace mucho tiempo no venía entonces también fue lindo reencontrarnos, exacto, sí. Recibió regalos muy especiales de ganadores de las noticias y de la estación de radio Digital 102.9. En todo momento fue muy complaciente con sus admiradores, pese a haber tenido un día lleno de actividades en Monterrey. Amor, a ver si por favor, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Y hasta que te la firma, verdad? ¿Me la firmas? ¿Me la firmas? Claro. La actriz y cantante visitó la ciudad para promocionar la cinta, El origen de los guardianes. Este 30 de noviembre no se pueden perder El origen de los guardianes, así que vayan con toda su familia, se la van a pasar muy bien, es una película hermosa que vale la pena. Con imágenes de José Martínez, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz. Gracias.